Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al... pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. El participante de Hexatlón México que sostuvo un largo romance con Paola Espinosa. ¿Sabías que Paola Espinosa tuvo un intenso y largo romance con un participante de Hexatlón México? Sí, la esclavadista olímpica vivió una apasionada historia de amor con una estrella de este real a ti show y aquí te diremos de quién se trata y cómo fue su noviazgo que se robó todos los reflectores. Paola Milagros Espinosa Sánchez, mejor conocida como Paola Espinosa, compitió en cuatro ocasiones en los Juegos Olímpicos, llevándose varias medallas de oro, plata y bronce en las pruebas de saltos en plataforma y saltos sincronizados. Actualmente, tiene 36 años y se retiró el pasado 9 de mayo de 2022 debido a la mala gestión de la CONADE, según sus propias palabras. Una vez que Paola Espinosa comenzó a tener éxito en las competencias nacionales, internacionales y mundiales, Las cámaras se fueron sobre ella y su vida personal comenzó a generar mucho interés. Su largo romance con un participante de Hexatlón México fue de los más asediados por la prensa. La realidad es que Paola estuvo a punto de llegar al altar con esta estrella de Hexatlón, pero de un momento para otro. Todo se vino abajo y su compromiso se terminó para siempre. ¿Paola Espinosa tuvo intenso y largo romance con participantes de Hexatlón México? ¿Quién es? Paola Espinosa sostuvo un largo romance con Rommel Pacheco, quien fue uno de los participantes más famosos del Dialatite Show Hexatlón México en su edición 2017, el clavadista quedó en onceavo lugar tras ser eliminado el 2 de enero de 2018. Se dice que por esta razón, Paola no quiso ser parte de Hexatlón, pues fue invitada pero rechazó la propuesta. Y la realidad es que Paola Espinosa y Rommel Pacheco tenían poco de haber terminado cuando tuvieron la posibilidad de reencontrarse en Hexatlón México. Su romance fue largo, pues duró 13 años y llegó a su fin en 2015. Paola y Rommel comenzaron su relación en 2003 cuando ambos tenían 17 años y estaban en el equipo juvenil de clavados. Una revista de espectáculos de circulación nacional publicó en 2012 que la pareja de clavadistas se habían comprometido, de acuerdo con lo revelado por una amiga cercana. Sin embargo, ellos nunca lo confirmaron, aunque fuentes cercanas aseguraron que se avanzaron en los preparativos. Paola Espinosa y Rommel Pacheco no anunciaron su rompimiento sino que fue hasta que la clavadista compartió una foto con su nueva pareja que se dio a conocer la noticia. En 2016, durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Paola hizo pública su relación con el también clavadista Iván El Pollo García, quien es 7 años menor que ella. Espinosa declaró que su relación con Pacheco se había terminado desde hace tiempo. Por su parte, Rommel Pacheco está casado con Lilo Fa, es una nutrióloga e influenzada, con quien esté felizmente casado desde hace más de un año. Por su parte, Paola Espinosa tiene una hija con su pareja. Así es como fue el largo romance de dos estrellas del deporte nacional y mundial. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.